¿Qué es el emprendedor de GPS Global Control? ¿Qué es el emprendedor de GPS Global Control? Adicionalmente son negocios que se expresan en el territorio en normalmente cientos o miles de hectáreas afectando comunidades. Nuestro objetivo de eso es, a pesar de que es un negocio regulado, de que hay normas y leyes que le dicen que las empresas que deben hacer, la aplicación ha sido muy deficiente. Entonces nuestro objetivo como negocio es ayudarle a estas empresas a mejorar sus esquemas de intervención en el territorio, a manejar mejor las comunidades y sobre todo un tema que es ahí siempre un poco diferente o difícil de manejar que es la tecnología. Normalmente las empresas asumen que con tecnología vamos a resolver muchos problemas. Lo que nosotros hacemos es decirle, un momento, miremos qué papel va a jugar la tecnología dentro de esos esquemas, les ayudamos a revisar la empresa, los objetivos estratégicos, miramos su operación, le hacemos algo de la ingeniería y finalmente le decimos si la tecnología es el mejor camino. Miramos unos costos muy interesantes, no solamente el costo de implantación de esa tecnología, sino por ejemplo el costo social de implantar esa tecnología. Entonces ese es como nuestro enfoque. Bueno, hay un tema aquí muy importante que usted planta y dice, señores emprendedores que ven esta maratón, mucho cuidado con lo que tiene que ver con establecer un nicho de mercado a donde usted va a llevar su producto o su servicio. ¿Cuál ha sido la experiencia con eso? A ver, nosotros tenemos una amenaza grande como emprendedores y es que están llegando gran cantidad de empresas multinacionales a Latinoamérica. ¿Eso qué nos está produciendo? Que básicamente nosotros como pequeña empresa entramos a competir con empresas con mucho más músculo financiero y técnico, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que adaptarnos para competir en ese entorno tan difícil. ¿Qué hacemos nosotros? Básicamente buscar un nicho donde nosotros seamos competitivos, ¿cierto? El enfoque que hemos logrado para ser competitivos es realmente, primero, un conocimiento de muchos años en el tema social y ambiental. Segundo, ver las deficiencias en la aplicación que tienen, ¿cierto? Y tercero, no competir de tú a tú con estas empresas, sino competir con propuestas innovadoras, donde le decimos a las empresas, miremos los temas, las soluciones de otra manera, ¿cierto? Y no vemos en las soluciones para los seres. Y yo creo que ahí empatamos con otro tema que es muy afín y va muy de la mano, que es el que tiene que ver con ese factor diferenciador que me va a hacer llegar de una manera más efectiva al mercado. Sí. A ver, en este momento, desde el punto de vista de estándares, de tecnologías, casi que están ahí, disponibles. La pregunta es, ¿la solución está disponible en este momento a pesar de que tenemos tantas tecnologías, tenemos redes sociales, tenemos networking, tenemos de todo, pero vemos que las soluciones no están ahí, ¿cierto? Las soluciones todavía hay que construirlas, hay que definir metodologías, hay que definir conceptos, ¿cierto? Y finalmente implementarlo de alguna manera. La instrumentación puede ser con tecnología, pero también puede ser con otros elementos. Simplemente reorganización interna, cambios de enfoque, inspiración, hay muchas otras formas de hallar soluciones para estas empresas. Armando, le voy a presentar acá a Liliana Gallego, que es la directora de CREAM, encudadora de empresas, una entidad 20 años promoviendo el emprendimiento. Ella tiene preguntas y unas que nos llegan a través del chat en YouTube y ella se las va a formular. Bueno, Armando, definitivamente es muy interesante todo lo que nos cuentas, pero yo sí quisiera saber cómo haces para retener el talento humano, porque tu empresa definitivamente es de conocimiento. Necesitas gente capacitada y con experiencia. ¿Cómo haces para retenerlo? Y además que trabajas con unos monstruos y ellos se podrían, podrían quitarte tu talento humano, pues diría uno muy fácilmente. Bueno, hay una experiencia que ha sido traumática y es que nosotros somos unos formadores, ¿cierto? O sea, nuestra experiencia es, formamos profesionales en temas específicos, es decir, recién egresados de la universidad, los tomamos, los formamos. Los llevamos a un nivel de especialización, ¿cierto? Y los ponemos en el mercado como proveedores nuestros, como nuestros consultores. Entonces, es cierto que nosotros no podemos retener todo el tiempo a este talento, porque en la medida que el talento coge más experiencia, se vuelve más costoso. Nosotros funcionamos por proyectos. Entonces, al funcionar por proyectos, es muy difícil mantener el talento humano contratado permanentemente. Entonces, lo que tenemos realmente es una red de colaboradores muy fuerte, ¿cierto? ¿Cómo los logramos mantener, aglutinar alrededor nuestro? Siendo creativos. A estos consultores les parece muy interesante cuando el trabajo es innovador y es diferente. Y eso es lo que los atrae y los mantiene satelitando alrededor nuestro, ¿cierto? Entonces, no nos preocupamos tanto por decir, venga, les conseguimos constantemente trabajo. Además, porque es gente que con el tiempo gana muchísimo dinero y les gusta más la libertad de un freelance, de estar yendo de un lugar a otro. Pero a otro lo llamamos e inmediatamente están en cuenta. Tenemos una red de colaboraciones fuerte. Tu empresa podría decirse que tiene servicios de consultoría. Vender consultoría especializada es muy complicado. Yo sí quisiera que compartieras con todos nuestros televidentes cómo se hace para vender conocimiento y consultoría en nuestro país. Bueno, es sumamente complicado. Son unos ciclos de contratación muy largos. Fácilmente puede ser de seis meses a un año vender un proyecto, pero son proyectos muy largos también. Es decir, tú entras a un cliente y puedes durar tres, cuatro, cinco años desarrollando un proyecto con un cliente. Pero como les digo, hay una amenaza grande de empresas internacionales que están llegando. Nosotros que estamos haciendo frente a esa amenaza, estamos dando un vuelco a la empresa. Entonces, estamos dejando a un lado vender conocimiento y estamos materializando el conocimiento en plataforma. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, la experiencia que tenemos la estamos volviendo instrumentos e instrumentos que nosotros podamos vender. Pero, ¿cómo haces para entrar y que esa empresa te compre? ¿Cómo haces ese contacto? ¿Cómo los conquistas? No, básicamente esto viene por un voz a voz. Nosotros trabajamos con sectores y estos sectores son sectores que tienen agremiaciones fuertes. Y las agremiaciones simplemente ellos dicen, necesitamos tal tipo de servicio, conocemos al consultor o conocemos a la empresa que hace esto y nos contratan. Realmente nosotros no hacemos ni comercialización ni ese tipo de cosas. Ahora, en el nuevo esquema, sí vamos a hacer comercialización. Sí, porque ya tienen plataforma. Exacto. Ahora lo que queremos es venderle a estas grandes empresas con capacidad para contratar ese tipo de servicios costosos. Queremos llevar ese conocimiento y esas habilidades a medianas y pequeñas empresas que no podrían pagarlo. Estamos montando plataformas mucho más económicas para que ellos también tengan esas capacidades de resolver problemas. Yo creo, Armando, que ahí podemos complementar con eso último que estás diciendo, esta pregunta que nos hace Camilo Posada. Y es, ¿cuál es tu valor agregado en el mercado? Bueno, básicamente, sostenibilidad. Ese es un tema que va a dar mucho que hablar en el futuro. Y sostenibilidad no solamente desde el punto de vista de que el negocio produzca rentabilidad, ¿cierto? Y que dé ganancias, sino sostenibilidad en el esquema de Naciones Unidas, de esos ideales de futuro, donde mi negocio tiene que mirar no solamente a cinco años en un plan estratégico, sino mirarlo a 20 años, ¿cierto? Y mirar si ese negocio a 20 años va a existir en el modelo actual, ¿cierto? Entonces, ¿en qué ino vamos ahí? En básicamente mirar el negocio desde el punto de vista de sostenibilidad a largo plazo. Una última pregunta, Liliana. Bueno, Armando, cuéntanos cómo es el relacionamiento jerárquico dentro de una compañía, precisamente, de consultoría. ¿Cómo es ese esquema? No hay relacionamiento jerárquico. Realmente es un relacionamiento plano, porque todos nuestros consultores son de alto nivel. Entonces, realmente hay, es una especialización de conocimiento y una interacción de grupo, ¿cierto? Lo que sí hay es una coordinación, pero jamás una jefatura. Ok, perfecto. Muy bien, Armando, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta maratón. Vamos entonces, Liliana, con cuáles son esas conclusiones de esta conversación que tuvimos con Armando. Bueno, Armando, muchas gracias por habernos acompañado. Con él tenemos definitivamente un aprendizaje muy grande. Las empresas tienen que tener flexibilidad. Tienen que estar abiertos al cambio. Las empresas deben garantizar, ser capaz de moldear ese modelo de negocios, valga la redundancia, en el momento que lo necesiten. Crecer y decrecer. Enfocarse, transferir su modelo de negocios a otro nivel cuando se requiera. Como el caso que nos muestra Armando. Inicialmente tenía una empresa de consultoría. Y ahora esa consultoría se está recogiendo en plataformas que puedan comercializarse, inclusive a empresas medianas y pequeñas. La flexibilidad es clave para el éxito. Gracias por ver el tiempo.